Con nada. Traigo amor, traigo ese suelo, que alegra los corazones del mundo entero. A tu amor, a mal de amores, nada como en el vigen de mis sabores. Llega en tiras de la madre, le ha avanzado problemas. Es como desea mi madre, para todo no se arreglar. Pérate un poco más, te llamo a los tambores. A tu amor, 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 a tu amor. Pérate un poco más, y en esas caderas, a mi esta cosa fuerte, que aquí le pone mal. ¡Ey! ¡Y este! ¡Le baila ahí, que le baila ahí, que le baila ahí. ¡No, ha de ahí! ¡No, ha de ahí! ¡No, ha de ahí! En tus caderas, un chacha morena, baila de ese ritmo con sabor a pena. De baila que se quita, pues, a peñonera, para que te olvides de toda tu pena. Esta noche quiero más, esta noche quiero despañar Voy yo a la margen porque no te irá Tú damos los corazones, tú damos los corazones Pégate un poco más, te llamo a los corazones No te acabas de margen, no te pongo más Pégate un poco más, y me deshazgan Es una linda cosa, no es que me pones más ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va! Y te brindan todos, con todo el amor Para nuestros niños, que tenga la paz Y te brindan todos, a bailar mi cuena Bien pegaditos, con mucho carinito Y te brindan todos, a todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor pura libera en la mentira y venena Que como desea mi madre, bailando todo se arregla En las mutta más Y te brindan todos, con mucho carinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!